Vio la orden a Estudillo, movió, la tiene Peludez, jugó a la izquierda para el número 3, Daniel, Franco Daniel, saca Gómez, va la pelota otra vez para Acosta, cubría Daniel, lateral para Dea, la pide Peludez, va Daniel, va a ser lateral el número 3, todavía no lo hizo, ahora sí, jugó y robó de atrás, la tiene Acosta, hizo la personal, la tiene Peludez, Peludez, juega atrás para Daniel, pelotazo largo de Daniel, iba para Godoy, saca Gómez, rebota en el número 10, Di Césaré, pelota lateral, lateral para Unión, le tengo más fe, pelota para Pérez, la tiene Mendoza, va a enganchar el nuevo, va a encarar, enganchó, la pisó, pasó para atrás, tiró un caño y falta sobre Mendoza, tiro libre y aplauso para el goleador, la hizo muy bien, la mostró, la pisó, la cambió de pie y se ganó un tiro libre que puede tener, que va a tener destino de área, obviamente, suponemos, no lo va a desperdiciar como aquel tiro de esquina de hace unos segundos atrás, y bueno, puede venirse una oportunidad de gol, que es lo que está buscando Unión hace bastante, ya que el arañado todavía no ha tocado el área de Gavagnin. Le va a pegar, Duran, centro de Duran. ¡Gol! El de Unión, Camilo, a los 20 minutos, quien no, sino el goleador, hizo toda la jugada de él, la hizo él, buscó la falta y de esa falta, vino, entró por el segundo palo y la empujó nomás, gana Unión con el gol del goleador, Sebastián Mendoza. ¡Ah! Excelente la jugada, la leyó, centro de Pérez, la chocó Montiel y allá estaba, desde el piso, haciendo una sentadilla, tirándose, arrojándose al piso con los dos pies para adelante, nada que hacer para Daniel, que ya estaba vencido en el suelo, se puso no hacer Unión, veremos si le cuesta, como le está costando, en casi todo el campeonato, mantener el resultado. Va Mendoza, no la pudo parar, el goleador Sebastián Mendoza. El arma ofensiva de Unión. Pelota ahora, la roba Pérez, va Pérez, busca Unión en el segundo, achó bien Pérez, sigue Pérez, la abrió para Duran, se le fue un poquito larga, va Duran, encara Duran, lo encara Ojeda, va Duran, sigue Duran, caída parecía falta ahí, levantate, le dijo Bastudillo. Corrió para decirle que se levante el árbitro. Ahora le saca Guzmán, se puso lindo ahora el partido, Camilo, ¿eh? Unión está más claro, busca el segundo, Adea no salió, ya no salía cuando iba 6 a 0, sintió el golpe también Adea, que le ganara seguro en clasificación, ¿eh? Y con este resultado se relamea Cultura de la Francia, que va a ser el próximo rival de Unión en la Francia. Pelota a la larga para... Le queda a Duran, va Duran, juega para Imo, le queda para Martínez, pelota arriba, va... Saca el número de... Pobino, le queda Gómez, encara el 4, pelota adelante, va Mendoza y tiene el segundo, Mendoza... ¡Ay, ahora arqueo Daniele! En dos tiempos le tapó y va a la Mendoza que lo remataba cruzado. Y Daniele que parecía que se le escapaba en otra oportunidad, en dos tiempos le tapó. Y automáticamente, después de esa jugada, acalentaron su plente de Adea. Sí, porque me parece que a Adea lo que más le falta es actitud, porque le cuesta mucho... el salir a presionar, el salir a buscar la pelota del rival. Y bueno, lo está sufriendo con estas llegadas de Mendoza, que acaba de salvar Daniele. Sale ahora Daniele, juega para Peludez. Va Peludez, la hizo bien, el número 11 falta de Martínez, tiro libre para Adea. Y ahora, la primera puede ser de peligro para el equipo visitante en los pies de Gastón Di Césare. Pomiro le pide actitud, le pide ganas, le pide huevo al equipo en cada situación. Y le va a pegar él a la pelota. Sí, le va a pegar Pomiro, la pelota, el central de Adea. La barrera está en la media luna del área. Le va a pegar Pomiro, le pega Pomiro, robotón la barrera, sale Gabanile y la Villarreal se cayó. Y Orsay, del central de Adea. Posición adelantada. Posición adelantada, sí. Parecía que se adelantó un poquito la barrera, ¿eh? Mientras Pomiro se tomaba su tiempo para hacer el tiro de esquina, se comenzó a adelantar la barrera. Y bueno, el árbitro no lo percató y ganaron metros. Exactamente, Camilo. Va ahora Pomiro, ganaba a Mendoza, le queda Pallé, presiona a Mendoza, no deja ninguna por perdida el goleador. Pica la pelota y llega Guzmán, la sacó de cabeza para Martínez. Bueno, pero la perdió, recuperó a Costa, Zapata y saca Montiel. Pelota que la baja Godoy, llega Pérez dando una mano. Bien el 10 de unión, enganchó bien, ahora jugó atrás para Ñañez. Ñañez la saca, pegó más Ñañez. Ahí, en general Paradea, en 41. Pero la gran candidata ahora de Estados Unidos picó solo Durán, habilitado. Entra al área, pero por el sector izquierdo se abrió mucho. Ahora Durán, sigue Durán, jugó atrás para, medio para Pérez. Le va a pegar en caro, ante Villarreal, parecía falta, decía que no. Se tiraba Pérez. Y el árbitro Astudillo, a los 45-50, dice que aquí en la cancha de Unión, empatan. Perdón, gana Unión 1-0 a los 20 con el gol de Sebastián Mendoza, el número 9. Que en esa hizo toda la jugada, hicieron la falta, y después de ahí entró por el segundo palo. Y convirtió lo que hasta ahora es el 1-0 de este partido. Movió a Unión, sale Mendoza, abre la derecha para Costa. Va a Costa, pelota de nuevo para Mendoza, y en carga el goleador llega Pomiro. Va a sacar Pomiro, sacó la pelota, la tiró afuera, lateral en ataque para Unión. En 14 segundos. No va a dejar a Costa, viene Gómez, tranquilo, pero pelota para Gómez ahora. Va para Costa, en cara a Costa, no puede de Daniele, se le fue a Costa, saque de arco. Es para Unión, que de los 20 del primer tiempo ganó 1-0 con el gol de quién, Camilo? Del goleador del equipo, creo que, no recuerdo bien, pero creo que con este gol llegó a 13 tantos ya. En la presente temporada aquí en la Liga Regional de San Francisco. Pero el máximo goleador de la Liga es el delantero letal de Colonia Marina, Uriel Carabolante. El ex huracán de las varillas tiene 18 y no sabemos si hoy se desquita y hace otro más. Algunos quieren otro más. Juega atrás, pelota adelante de Guzmán. De cabeza, gana Martínez ahora, la baja Pérez, ante la marca de Zapata. Va con Martínez, devuelve para Pérez, buena pelota y pica el goleador. Ay, 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 en posición adelantada, si estaba, un paso. Va Ojeda de cabeza, llegaba Ollero, sale Ñañez, no puede Martínez, volvió Ollero, pelota para Mo, gana Gómez. Le queda Imo, pelota para Costa, llegaba Daniele, otra vez Ollero. Ahora Mo, va a sacar, queda para Peludez, pelota adelante para Ollero, sale Gavagnín, Ollero, travesaño. Jugada clarísima, creo que la más clara del partido es Paradea. Llegó una jugada clara de Ollero, cuando salía Gavagnín, se la tiró por arriba, pegó en el travesaño y no va más el goleador Mendoza. Hizo un esfuerzo grande, ganó en un cabezazo, que le agarró el arquero y creo que no va más el goleador. Mateo viene del Seri. Mateo del Seri, vamos a ver cómo se acomoda ahora Unión con este cambio. Y subió Ñañez para pegarle. Ñañez, Pérez, Durán, Acosta, todos le quieren pegar. Y ahí es para un zurdo, pero... Vamos a ver cómo se para el arquero. Dos derechos y un zurdo, veo. Acomodó, primero acomodó Acosta. Después de Ñañez y después Pérez, se fue Durán. Quedan los tres. Le pegó Acosta, ¡ay, Daniel! Y Gómez le erró al arco. Y muera. Y muy Gómez llegaron. Un remate de Acosta fuerte, le picó y Daniel le puso las manos nomás. Y después... Gómez creo que le erró al arco. Se habla, el juego de línea con el árbitro, no sé qué le dirá. Saca Ñañez de cabeza, rebotó en Dicésar, no, cabecía Ñañez. Lateral, que va a ser Zapata. Cuarenta, queda uno a veinte todavía. Vamos a jugar el último minuto. Va a pelota arriba, la pedió Dicésar, no puede a Pomiro, le queda a Montiel, la va a sacar Montiel. Se demoró Montiel, le quedó a Ollero. Centro y la sacó de nuevo del Seri, el bombero del Seri. Y ahora le queda a Pomiro, pelota atrás. La va a meter Esquivel, le queda a Payet que le va a pegar. Y saca a Gómez, y tiene la contra. Y ahora sale Ñañez y le liquida Unión. Va Ñañez, tira cerca, quedó Gómez habilitado. No, Gómez habilitado, y le liquida. Y ahora se levantó la bandera y le parece que se equivocó. Uy, no, peludés, le aplicó un golpe a Gómez. Qué infantil lo de peludés. Qué infantil lo de peludés. No lo explicaste a nadie. Qué infantil lo de peludés, no le vio el árbitro. Y la pelota va a ser la última, Camilo, va a caer en el área. Va a caer en el área. Daniele, le va a pegar, Daniele, a la pelota. Levanta la pelota, Daniele. Pelota para Pomiro, la bajó. Viene Daniele, la cabeza, la zapata. Y Gómez, Agnín. Salvo, lo que era el empate de ahí, en la última. En la última, ya tenemos 52. Y quién le termina, Estudillo, ya se sacó el silbato. Le va a dar la última. Se va al arquero, Daniele, que con el empate de hoy la clasifica. Expectante el partido. Le va a pegar. Y se hace al centro del área. La peinaron, le quedó a peludés. Arriba y lo gana Unión. Lo gana Unión, Camilo. Emocionante el último minuto. Emocionante, me parece que ahí, quien la peinó, no vi bien quien la peinó. Le ahogó el grito de gol al arquero. La frenaba, estaba ya peinando el arquero para, esperando, perdón, para cabecear. Y se la peinaron, si no estaba solito el arquero. Cabeceaba solo. Y podría haber convertido su gol, que hubiese sido algo inédito. Tiene que esperar una fecha más, a ver ya, para clasificar. Pelotazo de Daganin. Victoria de Unión. Victoria de Unión. Me despegó el gol del goleador Sebastián Mendoza. A los 20 minutos del primer tiempo, el goleador puso el 1 a 0. Después se fue lesionado. Unión quedó con 10 con la expulsión de Guzmán. Lo ganó bien, Unión. Me despegó el gol. De Marcelo Grano, que seguramente aplaudido por su público. Hizo un gran esfuerzo ahí encima, después de que quedó con 10. Se llevó una victoria y le ahogó la clasificación a Asociación Deportiva del Arañado.